Hola mis chicos, buenos días. Nos encontramos en la tienda de Target. Vamos a ver qué especiales podemos encontrar hoy aquí. Bueno, les doy la bienvenida una vez más aquí a mi mundo con cupones. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Vamos a ver qué encontramos ahorita aquí en la tienda de Target. Principalmente hoy que es día 26, Target está dándonos el 50% en la mayoría de cosas que son para Navidad. Esta es una fecha importante porque si ustedes quieren aprovechar cosas para el próximo año, en este tiempo es donde se encuentran los mejores precios. Aunque ahorita solamente tenemos el 50%, vamos a estar llegando yo creo que en dos días al 70% y finalmente al 90%. Así que ustedes pueden venir a su tienda y revisar poco a poco lo que pueden encontrar en esta partecita de aquí, cerca de la entrada. Están varias cosas aquí como calendario, decoraciones, algunas otras cositas extras por aquí. Entonces aquí ahorita está muy muy lleno, así es que voy a tratar de no estorbar mucho por aquí. Pero pues bueno, si a ustedes les interesa algo de aquí, es hora de aprovechar. La partecita que también pone en especial es también en la ropa. Ropa de niños, ropa de niñas y ropa de adulto que especialmente tengan estas cositas de aquí. Y si tal vez hoy no es el mejor día para comprar esta ropa porque está solamente al 30% de descuento. Pero sí les recomiendo que vengan en unos dos días o tres días si es que ustedes tienen una tienda Target cerca. Entonces esta ropa va a estar bajando de precio hasta llegar al 90% de descuento. Todo esto que tenga símbolos de Navidad, toda esta ropa va a estar bajando al 90%. Entonces Target es un poco impredecible en saber cuándo exactamente nos va a dar el 90% porque depende qué tanta ropa o qué tanto producto tenga disponible aún. Entonces entre más producto tenga van a tardar un poquito más porque ellos están tratando de sacar las cosas en un cierto porcentaje y no al 90%. Entonces sí nos tocará estar viniendo a ver en la tienda, pero esta es una de las mejores ofertas también que vamos a poder encontrar para el 90%. Solo quiero que tengan en cuenta que esto va a ser parte del 90% como les digo en dos días o en cuatro días dependiendo qué variedad de cosas tenga tu tienda, ¿ok? Estas son algunas cositas del hogar que también están por el 50%, son también cositas así como espátulas, todo esto que está aquí está al 50%, todo lo que tenga como forma de decoración que sea para Navidad va a estar al 50%, ¿ok? Entonces vamos a estar aquí revisando como las charolas, estas que están aquí, estas están muy gruesas, muy gruesas. Creo que están por 4.50. Estas que están aquí abajo también. Estas sí que están en 20%, pero son unas charolas muy grandes y muy gruesas también. ¿Qué más hay por acá? Algunos tapetes, algunos manteles. Y pues bueno, es cosa de ir a revisar su tienda porque pues todas las tiendas tienen variedad. Otra parte también hay más. Estos que están aquí también son parte de, son como para poner a enfriar las charolas. ¿Ok? Entonces vamos a ir revisando poco a poquito los precios de estas copas acá. Lo más importante, bueno, aquí en esta partecita de aquí atrás es, estamos viendo todo lo que tienen en realidad, todo exactamente lo que es de Navidad. Solamente quiero dejarles saber que estas cosas también las van a encontrar entre los pasillos. Hay cosas que también cambian de un lado a otro. Así es que pues me fue para revisar en todas las tiendas, en cada rincón de la tienda, donde poder encontrar buenas cosas. Los chocolates por aquí tienen solamente el 30% de descuento. Ferrero Rocher, 30% de descuento. Todas estas cositas aquí de decoraciones, muñequitos, todo esto está al 50%. Papel y bolsas al 50%. Estos botecitos también van a bajar al, van a bajar al 40%. Si es que su tienda, como les digo, tiene mucha variedad, van a llegar hasta el 90%. Ahorita creo que estos solamente están por el 50%, así es que vienen saliendo como a un dólar y algo. Así es que si a ustedes les interesa, pues bueno, estaría bien comprarlos ahora. Aquí de este lado tenemos todo lo que es el papel para envolver regalos para el próximo año. Tenemos muñecitos que están al 50%, todo tipo de bolsas. Ahora yo les recomiendo que por ejemplo en estos moños, en papel de envolver regalos, todo eso, yo les diría que esperen hasta que baje al 75% o si es posible que baje hasta el 90%, porque de eso hay bastante y siempre, siempre queda bastante. Lo que sí yo les recomendaría que compraran, si es que quieren comprar algo para el próximo año, serían las esferas. Estas esferitas sí no tardan mucho tiempo. Las luces también, si ustedes quieren luces también, esas no tardan mucho tiempo. En especial pues las que tienen como efectos, efectos especiales. Hay algunas que son, que cambian de color, hay algunas otras diferentes. Las que se ponen afuera de la casa, en estas sí, yo sí les recomendaría que buscaran por lo menos el 75%. Pero de ahí en fuera, todo lo que es papel, moños, todo eso dura hasta el 90%. Así es que vamos a aprovechar en lo que solamente necesitamos. Estas que están aquí están muy bonitas, son las estrellitas que van arriba del arbolito. Están como les digo, 50%. Así es, muy bonitas. Es en los arbolitos de Navidad, así es que hay que aprovechar. Aquí quedan todavía bastantes arbolitos. Y de igual manera están por el 50%. Están muy, muy bonitos. Así es que si ustedes les gustan, esperar un poquitito más. Si acaso, unos dos días, chicas, porque, perdón, tal vez tiene el especial de que cuando ellos dicen, hoy es 50 y mañana es 90, entonces ahí es donde uno dice, what, qué pasó. Así es que hay que estar al pendiente. Si a ustedes les interesa algo de esto, hay que estar revisando su tienda muy, muy seguro. Estas son todavía, pues, algunas cositas que les quiero mostrar. ¿Cuál es el precio regular? Ahora, déjenme ver si puedo con una sola mano. Y, pues, en estas cajas grandotas de esferas, están por el precio de 10 dólares. Estas monitas me gustaron. A ver si les echo el ojo para ver si puedo conseguirlas un poquito más baratas. Aquí hay bastantes de estas, así es que voy a ver cuál es el precio que tienen ahorita. Están ahorita por 25 dólares. Me gustaría que bajaran un poquitito más de precio, así es que les voy a tener que estar echando el ojo. Voy a estar echándoles el ojo para que bajen de precio un poquito más. Estas, como les dije, son las de las galletas. Miren, estas están por el precio de 4.99. Y están, un segundito, están estos los topercitos. Estos están por el precio de 1.74. Vienen 4 de ellos, no 3 de ellos. Estos son pequeñitos, son redonditos, así es que, bueno, pues, si a ustedes les interesa por ese precio de 1.74, pues, vamos a comprar. Lo que también le vamos a estar echando ojito va a ser a esos productos que son sets de shampoo, de body wash, de cremas. Todos estos sets también están por el 50%, pero como les digo, de igual manera van a bajar al 70% o hasta el 90%, depende de cuánta cantidad tenga su tienda. Así es que, bueno, yo me despido de aquí, mis chicas. Que tengan un excelente día. Espero que empiecen a aprovechar estas ofertas de lo que es la tienda Target. Yo creo que también me voy a dar una vuelta por la tienda Walgreens y por la tienda de CVS. Aunque CVS es un poquito más tardado para poner los especiales de Navidad. Pero, pues, les recomiendo que también se vayan a dar su vuelta a la tienda de Walmart. También en Walmart tienen muy buenos especiales. Así es que, bueno, yo les traje los especiales aquí en la tienda de Target. Si ustedes gustan aprovechar algo, pues, bueno, que les vaya súper, súper bien. Así es que, excelente día, excelente tarde, excelente noche para la hora que tú estés viendo este videíto. Y te pido que, por favor, te suscribas al canal y me regales un like para poder seguir aprovechando estas ofertas. Bueno, mis chicas, yo me despido. No son antes recordarles que, por favor, se suscriban a mi canal Mi Mundo con Cupones. Me regalen un like y traten de compartir estos videítos. Este, vamos a seguir haciendo muchos videítos. Yo creo que esta semanita y la semana que viene porque me interesa que aprovechen ustedes los especiales de las tiendas. Así es que, para mantenerte el contacto, por favor, suscríbanse al canal. Denle click allá a la campanita para que cada que yo tenga un video nuevo, ustedes se enteren de cuál es el video y de qué se trata el video. Y si a ustedes les interesa, pues, bueno, más que agradecida con que ustedes estén acompañándome viendo estos videos. Así es que, bueno, que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche y hasta pronto. Bye, bye.